Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, el equipo del América buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del Estadio Azteca al equipo de Filadelfia y en partido correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos recuerden este partido se jugará el jueves 12 de agosto y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Amigos por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas comandadas por Santiago Solari, como sabemos vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada cuando recibieron en cancha del Azteca al Puebla. Ahora amigos y aprovechando que este partido se jugará en el Estadio Azteca buscarán sacar el triunfo que los acerque a la final. Y bueno amigos el partido entre América y Filadelfia podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.